Hola, ¿qué tal comunidad de Geriatría con Sentido? Bienvenidos una vez más a este que ya sabes que es el canal que te va a ayudar a ser un mejor adulto mayor, te va a ayudar a llevar tu vejez de una manera más fácil, de una manera más práctica, te va a ayudar a enfrentar la adversidad, te va a ayudar a enfrentar mejor tus duelos, te va a ayudar también a las cuidadoras y a los cuidadores a llevar mejor estos procesos de saber qué hacer cuando estamos a cargo de un adulto mayor. Este es el canal indicado, tenemos información para todos ustedes. Ya me conocen, soy el doctor Álvaro Cruz, soy geriatra, tanatólogo y psicogerontólogo. Me da muchísimo gusto que mucha gente se ha unido al canal últimamente, ya somos bastantes, entonces a todos bienvenidos y espero que esta información sea de utilidad para ti. Bien, hay muchos adultos mayores que me han consultado y obviamente muchos me preguntan sobre algunos medicamentos para mejorar su envejecimiento, ¿no? O me preguntan, bueno, ¿por qué a lo mejor hay algunas personas, sí, que envejecen de una forma, me dicen? Y porque hay otras personas que envejecen mejor y aparentemente hay otras que envejecen, pues, diferente o peor, vamos a ponerlo así. Y en este video y respecto a las preguntas que me han hecho los pacientes, los consultantes, hay algunos factores, ¿sí?, que nosotros desconocemos. Prácticamente es un desconocimiento. O sabemos que existe ese factor de riesgo, pero no sabemos que impacta de manera importante en nuestro envejecimiento. Hay que recordar, para tratar de que queden los conceptos bien separados, hay que recordar que el envejecimiento es el proceso por el cual nosotros envejecemos, el proceso corporal fisiológico y la vejez es la etapa. Entonces, en este video voy a hablar acerca de algunos factores que a lo mejor sabemos que están ahí, a lo mejor algunos de ustedes, incluso me lo van a comentar ahorita en los comentarios, si están viviendo algo así, que a lo mejor saben que ese factor está ahí y ahorita los voy a mencionar y que eso afecta directamente a acelerar tu proceso de envejecimiento. Así que vamos directamente con esta gran información. Muy bien, entonces hay que recordar que el envejecimiento como tal, que hay que recordar que el envejecimiento es el proceso, son los cambios a nivel corporal. A veces el proceso de envejecimiento es un proceso muy complejo, es un proceso donde se habla de biología, se habla de química, se habla de procesos celulares muy complejos, entonces que esto es difícil a veces de explicar en tan poco tiempo. Sin embargo, este proceso fisiológico del cuerpo, el envejecimiento como tal, está influenciado realmente por múltiples factores, como ya lo mencioné. Ahora, ¿qué característica tiene el envejecimiento? El envejecimiento, como ya lo había mencionado, es un proceso que es universal, o sea, todos en algún momento vamos a envejecer, estamos en proceso de envejecimiento, todo ser biológico va a envejecer. Es un proceso que hasta el momento, hasta el momento se considera todavía irreversible, irreversible quiere decir entonces que por más que hagamos, por más que dejemos de hacer, por más que todo esto, vamos a envejecer, unos mejor que otros, pero invariablemente el proceso de envejecimiento va a ocurrirnos a todos. Y sin embargo, también hay que recordar que el envejecimiento es heterogéneo, esto quiere decir que si yo agarro todos los adultos mayores, vamos a ponerlos de un país, o del mundo o de un continente y los juntamos así a todos los de 60 a 100 años, ese envejecimiento va a ser diferente en todas las personas, incluso en las personas que tienen, pues vamos a poner que agarramos a 100 personas de 70 años, esas personas con la misma edad van a envejecer de diferente forma, porque a lo mejor viven en diferente país, porque a lo mejor tienen alguna enfermedad, porque a lo mejor tienen un problema familiar, etcétera. Eso significa heterogéneo. Y al final de cuentas, este proceso, como es heterogéneo, cada uno de nosotros tiene diferentes factores, por eso es un proceso individual. Entonces, un factor de riesgo tiene una persona, pero el otro no lo tiene. Entonces, el envejecimiento es muy personal, es personalizado. Por eso el trabajo que hacemos aquí en Geriatría con Sentido, lo hacemos de manera, ahorita hablamos en general, pero habitualmente cuando platicamos de manera más personal, es un tratamiento individualizado. ¿Ok? Bien. Y otra cosa y característica fundamental del envejecimiento es que esto es progresivo. Esto quiere decir que durante el tiempo va a tender a ir avanzando. A lo mejor hay algunas técnicas por allí, a lo mejor mencionan antioxidantes, restricción calórica, autofagia, conceptos un poco complejos, que sin embargo han demostrado que puede haber un retroceso en el envejecimiento, sin embargo, esto no se detiene. Ahora, cuando nosotros abarcamos al envejecimiento, siempre nos decimos, no, pues es que estoy envejeciendo porque a lo mejor tengo alguna enfermedad. Siempre nos fijamos en el ámbito biológico. ¿Sí? Lo biológico quiere decir, pues obviamente lo corporal. Pero, ahorita voy a mencionar algunos factores de riesgo que a lo mejor están fuera de nuestro radar y que impactan de manera directamente en nuestro envejecimiento. Y hay que recordar entonces que si el proceso de envejecimiento está mal, o el fisiológico, entonces mi etapa de vejez no la voy a vivir como nosotros quisiéramos. A lo mejor la vamos a vivir enfermos, a lo mejor la vamos a vivir en un hospital, encamados, la vejez que no queremos. Entonces, en el siguiente bloque voy a mencionar acerca de estos factores tan importantes que aceleran nuestro proceso de envejecimiento. Muy bien, entonces, vamos a mencionar algunos factores que les comento. A lo mejor ya sabemos que están ahí, pero habitualmente no sabemos que nos afecta de una manera profunda en este estado de envejecimiento y por supuesto en la vejez. El primer concepto que es complejo también, pero que quiero abordar y quiero comentarlo de manera, digamos, rápida, es la parte de la epigenética. Hay que recordar que nuestro ADN y todo esto que está conformado en nuestro cuerpo, todo este código genético por el que estamos formados, habitualmente siempre tiene modificaciones, digamos, intrínsecas, propias de, por alguna enfermedad, etcétera. Sin embargo, se ha demostrado que estos cambios genéticos del ADN que pudiéramos llegar a tener, incluso expresión de ciertos genes, no tiene que ver exclusivamente con algo que nosotros experimentemos como alguna enfermedad o algún trastorno intrínseco, sino que también está influenciado por ciertos factores externos, ¿sí? Que quiero mencionar en este momento. Entonces, acuérdense que esta modificación genética que pudiéramos llegar a tener es influenciada por factores. Por ejemplo, no cambiar. Si nosotros somos adultos mayores y no cambiamos, y me refiero a no cambiarnos a nuestra forma de ser, a nuestra manera de pensar, por ejemplo, tenemos que ser una persona diferente conforme nosotros entramos a la vejez y vamos viviendo nuestro proceso de envejecimiento. Por eso, yo les menciono que para ser un adulto mayor exitoso necesitamos cambiar muchísimas cosas de nuestra vida cotidiana, muchísimas cosas de nuestra persona en general. Entonces, un adulto mayor que no cambia tiende a envejecer de una manera más rápida. ¿Sí? Bien. vivir solo o vivir sol. Ese es un factor fundamental que ahora, a través de la pandemia y a través de ciertas cosas, el vivir solo ya se ha demostrado que es un factor muy importante para acelerar nuestro proceso de envejecimiento. Se ha asociado a demencia, se ha asociado a ansiedad, se ha asociado a trastornos del sueño, se ha asociado a problemas cardíacos, se ha asociado a infartos cardíacos, a infartos cerebrales. Entonces, todo eso genera que si yo vivo solo o vive sola por alguna situación, esto acelera tu envejecimiento. Ya sea que quieras vivir solo porque así lo decidiste o porque la vida te orilló a vivir solo por algún duelo o alguna pérdida, las dos de igual forma afectan. Una falta de una rutina. Aquí va a haber dos rutinas. Primero, una rutina me refiero en la casa, en la casa de cada uno de ustedes. Cuando nosotros generamos rutinas en una casa, me levanto a cierta hora, desayuno a cierta hora, me voy a la afuera a cierta hora, me tomo mis medicamentos a cierta hora, no sé, hago ejercicio a cierta hora, todo eso ha demostrado que si yo no tengo una rutina cotidiana durante el día, mi proceso de envejecimiento se acelera. ¿A qué se debe esto? Se debe a que nuestro ciclo circadiano a nuestro cerebro habitualmente tiene que llevar un orden en específico y cuando no llevamos un orden entonces empieza a haber trastornos de tipo de estrés, estrés crónico y como ya sabemos el estrés crónico afecta de manera directa a todo nuestro sistema nervioso, sistema muscular, sistema del cortisol, todo esto que genera el estrés crónico. Bien, una falta de rutina pero también se ha demostrado laboral, todas aquellas personas que siguen trabajando probablemente y luego dejan de trabajar por alguna situación entonces esto genera sobre todo crisis de identidad, crisis por ejemplo de maladaptación a no hacer absolutamente nada y cuando tengo una crisis de ansiedad y no hago nada entonces también vienen problemas de tipo psicológico conductual o psiquiátrico que también afectan de manera directa nuestro proceso celular y eso pues obviamente vamos a envejecer más pronto. entonces vean ustedes como en esta primera columna hay a lo mejor factores que ya sabíamos ya sabemos que hay soledad ya sabemos que a lo mejor hay gente que ya no trabaja o que vive en su casa y no tiene una rutina y tú dices bueno pues a lo mejor no pasa nada no, si pasa algo comunidad bien vamos ahora a la otra a la otra columna son varios quise poner algunos de los más importantes son muchos insatisfacción en un lugar imagínense ustedes que son un adulto mayor una persona mayor y están en un lugar en donde no se sienten cómodos no se sienten cómodas sienten que no pertenecen a ese lugar a lo mejor sus hijos los sacaron de su casa y los llevaron a la casa de ellos los cambiaron de estado o de país que también me ha tocado y ustedes pues como que querían como que no querían o por algunas otras circunstancias no están en un lugar que ustedes se generen cómodos insatisfacción del lugar eso genera también procesos de aceleramiento del envejecimiento nada más por eso imagínense incluso ya lo había comentado en algunos videos más este síndrome tan famoso del anciano golondrina si yo estoy aquí y muevo un adulto mayor de aquí para allá pero él no quería o ella no quería cuando está del otro lado se va a sentir como que como que no quiero como que me siento incómoda incómodo y eso genera también estrés y aceleramiento del envejecimiento bien lamentar mis sacrificios esto va más que nada también a estar viviendo constantemente en el pasado de las cosas que hice en el pasado de las cosas que no hice en el pasado de todo el sacrificio que hice en el pasado y no sirvió de nada probablemente entonces cuando nosotros ahora sí que nos nos reconciliamos o incluso hasta perdonamos nuestro pasado a nosotros mismos o a otras personas depende el caso sí es entonces cuando nosotros estamos más tranquilos sin embargo si nosotros estamos lamentándonos constantemente de todo lo que hicimos o dejamos de hacer nuestro envejecimiento se acelera bien siguiente que también ya lo ha mencionado y lo voy a seguir mencionando cada vez que sea necesario porque lo sigo viendo hay cosas que a lo mejor entre otras videos ya los dije pero como lo sigo viendo lo voy a seguir mencionando hasta que lo deje de ver porque si yo lo veo con las personas quiere decir que sigue estando en todo el mundo ¿sí? autocrítica no doctor yo ya no sirvo para nada y míreme y que yo ya estoy bien viejito ya estoy bien viejita así me dicen no yo ya soy un inútil y para qué hago esto ya mejor me muero ya mire ya no puedo ni agarrar esto mejor no hago nada ese tipo de cosas son las que nos destruyen por completo la autocrítica cuando nosotros sabemos manejar nuestra autocrítica cuando manejamos nuestro diálogo interno mental es entonces cuando la autocrítica desaparece y nos la llevamos tranquilito pero si no entonces el envejecimiento se acelera pero por qué si no tengo nada míreme cómo estoy acá el cerebro la mente los pensamientos también influyen demasiado lo que yo diga de mí mismo es muy importante ok no tener un sentido claro por eso por eso nos llamamos geriatría con sentido porque me he encargado de darles herramientas no nada más en este video en todos los que tenemos ya para que ustedes encuentren un sentido no que yo se los dé que ustedes lo encuentren a través de sus vivencias de su experiencia a través de lo que a ustedes les gusta de lo que les satisface no a mí a ustedes entonces cuando yo no tengo un sentido voy como ahora sí que me pongo una venda en los ojos y voy así ¿a dónde? no sé voy caminando quién sabe para dónde eso es no tener un rumbo eso es no tener un sentido estas crisis de sentido crisis existenciales que les llaman así bien siguiente matrimonio insatisfecho hay algunos estudios que han demostrado que aquellas personas que están en matrimonio y que se considera que es insatisfactorio que a lo mejor hay problemas no se llevan bien etcétera eso también aumenta y acelera el proceso de envejecimiento y por supuesto la etapa de vejez pues también ¿correcto? bien último no tener metas valores objetivos por eso aquí también nos hemos encargado en geriatría con sentido de darles herramientas para que ustedes ¿qué cosa? tengan metas objetivos ¿qué voy a hacer? a ver tengo un problema o quiero o yo quiero algo ¿qué voy a hacer? ¿cómo lo voy a hacer? ¿cuál es mi meta? tres meses ahora que acabamos de cambiar de año ¿cuáles son tus metas? escríbelas metas físicas voy a hacer ejercicio metas psicológicas voy a trabajar mi paciencia voy a llevarme mejor con los demás ya no me voy a enojar voy a trabajar esto ¿esa es una meta? ¿es un objetivo? claro también es importante voy a trabajar mi memoria voy a salir 15 minutos afuera de mi casa excelente acabo de conocer a una señora que la estamos tratando salió 10 minutos fuera de su casa bendecido sea no salía absolutamente a ningún lado estaba en la cama y ella cumplió un objetivo una meta aunque sea 10 minutos no importa hay que hacerlo y los valores que es nuestra filosofía de la vejez porque yo a veces les pregunto señor señora a usted ¿cuáles son sus valores? ¿cómo? ¿qué es eso? ¿cuáles valores? ¿valores de qué? doctor cuando yo no sé qué son valores cuando yo no he trabajado mis valores cuando yo no sé cuáles son mis valores ¿qué es lo que me mueve como persona? la forma en la que yo me dirijo a las personas a través de lo que yo defiendo como persona esos son los valores mi valor como persona es ser honesto es honesto señor pulcro y honesto ese es su valor mi valor es ayudar a las personas perfecto ¿cuál es el tuyo? hay muchísimos búsquenlo ahí en google no importa ¿cuáles son sus valores? conozcan esto entonces tomen en cuenta que todo esto algunos lo sabían otros no pero todo esto influye en acelerar nuestro proceso de envejecimiento comunidad por favor quiero que me comenten aquí ¿qué procesos de aceleramiento de envejecimiento han estado viviendo últimamente de manera personal o con un adulto mayor que conozcan o si eres una cuidadora o un cuidador y estás a cargo de uno ¿qué procesos de envejecimiento has visto con esa persona que estás a cargo? si es un familiar cercano ponmelo aquí en los comentarios para yo saber qué es lo que están ustedes viviendo de manera personal gracias a todos por unirse al canal recuerden darle a la campanita y por supuesto suscríbanse aquí a las redes sociales inscríbanos en Instagram Facebook inscríbanos ahí en TikTok que también estamos para poder seguir creciendo en esta gran comunidad tan hermosa que hemos formado también recuerden que si tienen ustedes asesoría personalizada comuníquense a Whatsapp Facebook o Instagram hay unos pasos que hay que hacer para más información yo soy el doctor Álvaro Cruz soy geriatra tanatólogo y psicogerontólogo y recuerden que el envejecimiento saludable es mi propósito de vida y su salud es mi misión nos vemos muy pronto y hasta la próxima ¡Gracias!